Atención, la violencia sigue cobrando vidas en la ciudad de Labriones, en la parroquia San Pablo de Puerto Viejo. Esta mañana, una pareja fue brutalmente asesinada en lo que parece ser otro caso de sicariato. Los cuerpos de Richard G. y Yasmina K., aún sin identificar en su primer momento, fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta gris. Moradores del sector, alarmados por el sonido de múltiples disparos, alertaron de inmediato a las autoridades. Al salir a ver lo sucedido, los vecinos se toparon con una escena dantesca. Los dos cadáveres yacían en la parte posterior del vehículo. El hombre estaba desangrando debajo de la mujer, quien tenía las manos atadas hacia atrás con un cabo verde. Las imágenes de esta atroz escena pronto circularon en redes sociales, dejando una profunda conmoción en la comunidad. La Policía Nacional llegó al lugar rápidamente para iniciar las investigaciones. Los agentes revisaron minuciosamente el vehículo y sus alrededores en búsqueda de pistas que pudieran conducir a los responsables de este brutal asesinato. Se encontró un total de 25 vainas percutidas en la escena del crimen, lo que sugiere un ataque extremadamente violento. Hasta el momento se desconoce si las víctimas estaban armadas o si tuvieron algún tipo de interacción con sus atacantes antes de ser ejecutadas. La camioneta junto con los cuerpos de la pareja fue abandonada en una calle de segundo orden y los perpetradores se dieron a la fuga. Recuerda que las imágenes se encuentran en nuestra página de Facebook.